Hace dos años el joven Dani Rivas se unió a las protestas contra la reforma a la seguridad social en nombre de su abuelo. Un 22 de abril de 2018 fue asesinado tras un ataque de la policía a la UPOLI. Él decía, yo tengo el amor a la tercera edad, a mi abuelo, que ya murió también, al mes de él. Entonces él decía, yo no puedo dejar de luchar por mi abuelo y por los demás ancianos, por los estudiantes también. Decía él, porque en el UPOLI estudia una sobrina mía, prima de él. Entonces él decía, yo no puedo dejar de luchar contra Nicaragua y seguir adelante, mamá me decía. Pero usted sabe que son recuerdos de que jamás, ni hoy ni nunca, se pueden olvidar. Porque es a la fecha y no se ha hecho justicia, no se ha hecho nada. Me han citado, pero no ha habido ni una persona que digamos, él fue el que lo asesinó. Fueron ellos porque aquí en el barrio pasaban, tirándole a los jóvenes, a todos los que andaban en la lucha. Yo los vi con mis propios ojos en mi propia casa. Cuando ellos pasaron aquí, disparándole a los jóvenes. En sus últimos momentos de vida fue trasladado al hospital alemán. Ahí los médicos en todo momento callaron su verdadero estado de salud, relata la mamá de la víctima. Dijo nada, 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 ya estaba lo único que sí. Le reclamé a la doctora que me lo había operado y le dije de qué, que cómo había sido, que por qué me lo habían operado, de qué me lo habían operado. Yo le dije que había sido en el pie, me dijeron, pero no fue así, las cosas fueron más serias. No había nadie que me diera una explicación, solamente eso me dijo él y me dijo que tenía que esperar. Cuando ya iban a ser las siete y media, las ocho, porque el alemán estaba saturado, de herido, baleado. Habían personas que se estaban muriendo también. Entonces vino ella y me dijo, tiene que esperar que reacciones, me dice. Que a las 48 horas le vamos a quitar un aparato. Quiero que me diga qué hora fue la transfusión de la sangre de él que me le estaban poniendo. Pero me decían que firmara papel, yo no firmaba papel. Porque la verdad no mira nada, nada. Solo un suero en todo el día que yo pasé ahí. Ya cuando iban a ser, ya faltando diez para las ocho, me dijeron de que ya a Dani le faltaban quince minutos. Que ya no me le dan vida porque le estaba dando un pre-infarto. Si solo llamé aquí a la casa para avisar, cuando me dijeron de nuevo, me metieron y me dijeron que Dani había fallecido. Dani Rivas es uno de los más de 300 ciudadanos que fueron asesinados en el contexto de las protestas cívicas en 2018. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12.